Gracias a la participación vecinal, más de 100 casos fueron atendidos a través del WhatsApp 975-029-060 que puso a tu servicio la Municipalidad de Nuevo Chimbote. El compromiso de nuestros vecinos permitió realizar importantes capturas y atender emergencias eficientemente. Envíanos tu video o foto de cualquier acto delictivo en tu zona y agentes de seguridad ciudadana actuarán de inmediato. Municipio y ciudadanía, trabajando juntos por tu seguridad. Municipalidad de Nuevo Chimbote, construyendo un mejor futuro.